Efesios capítulo 2 verso 1 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Mi tema en esta noche, Él nos dio vida a todos Lo primero que quiero resaltar es que Él nos dio vida, no nos dio religión Repito, Él nos dio vida, no nos dio religión Él nos dio vida, no nos dio normas o dogmas, nos dio vida Las normas y los dogmas son de hombres, la vida es de Dios Tengo que definir que es lo que Él me dio a mí Jesús no vino a la tierra para darnos dogmas o normas Él dijo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia Es decir nunca el deseo de mi Señor Jesús fue darnos un manojo de normas o de dogmas Él entonces dice la Biblia que nos dio vida y nos dio vida Miren que condiciones nos dio vida según el verso 1 del capítulo 2 de Efesios Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados Miren que condición le dio vida a Él Ahora como es posible que usted llega a una congregación y en vez de obtener vida obtiene un montón de normas y dogmas Y le empiezan a decir que hacer y que no hacer y le empiezan a ayudar al Espíritu Santo Cuando la obra es del Espíritu Santo no es de ningún hombre ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien Es importante que yo defina que fue lo que yo recibí Diga conmigo yo recibí vida Diga no recibí religión Diga yo recibí vida No recibí religión Ajá Dígale que está a su lado hermano recibiste vida No religión Cambia esa cara de libón Hay gente que le suena en las bisagras De la mandíbula cuando se ríen Porque la religión no los deja reírse No los deja ser felices No los deja manifestar o mostrar alguna clase de alegría Dígale está a su lado hermano recibiste vida Muéstrame la plancha, los dientes, lo que tengas Él según el verso nos exaltó Nos dio vida Nos levantó del lugar de derrota donde estábamos Estábamos en el lugar de derrota que se llama pecado inmundo Y nos levantó desde ahí Nos dio vida desde ahí Para que no regresásemos nunca más ahí Yo dije para que nunca más regresásemos ahí Él no me dio vida para que yo regresara al mundo Él me dio vida para nunca más yo regresara al mundo Él me dio vida para nunca más yo regresara al pecado Me sacó de ahí Y la única condición que me dijo es no regreses más aquí Dios te tolera mientras que tú avances Pero Dios no te tolera mientras tú regreses Escucha amén es aquí Y si retrocediere no agradará a mi alma Y el que mire atrás le dijo a la familia y a toda la familia de Lot El que mire atrás se convertirá en sal Fíjese Dios podía bregar con gente que salía de Sodoma Pero no podía bregar con gente que quería regresarse a Sodoma Dios puede bregar contigo si andas y caminas hacia adelante Que pecaste pero te levantaste y seguiste adelante No hay problema Lo que Dios no tolera es que te regreses al mundo donde Él te sacó O al pecado donde Él te sacó Pero si tú sigues Él tolera tus debilidades Él tolera aún tus pecados si te arrepientes Pero si tratas de regresarte Dios no vendrá contigo a ese lugar Él ya te sacó de ahí Y no quiere que regreses nunca más ahí Diga conmigo yo salí de ahí Diga Él me dio vida Diga tengo vida Y a quien le dio vida Diga conmigo a todos O sea la vida está disponible para todo aquel que crea en Él No se pierda más tenga que Vida eterna Entonces la vida está disponible para todos ¿Por qué no todos tienen la vida? ¿Por qué no todos obtienen la vida? ¿Por qué no todos disfrutan la vida? Porque están empeñados en vivir a la religión Al dogma A la norma Yo no oro porque si no oro me voy al infierno Yo oro porque amo a Jesús Hay otra línea de relación con Él Mi relación con Jesús no es miedo No es religión No es imposición No es un dogma Es amor Yo lo amo Él me ama Él me dio vida a mí Y yo dedico mi vida a Él Es otra relación Pero cuando yo entiendo que tengo vida Yo agradezco a Jesús por la vida Y cuando digo vida no estoy hablando del carro, la casa, nada de eso Cuando hablo de vida en este término espiritual Hablo de la vida que ahora tú posees dentro de ti Diga conmigo yo tengo vida Bueno con esa frase no creo que lo describa Diga tengo vida Aleluya Vida, vida, vida Alguien tiene vida aquí Alguien tiene vida en esta iglesia Aleluya Alguien tiene vida Vida, 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 vida Oh Jesús Yo tengo vida Yo tengo vida Yo no sé usted Yo tengo vida Y lo grito al diablo Lo grito al mundo Lo grito al cielo Lo grito al problema Lo grito a la circunstancia Le digo tengo vida Y el diablo me dice Tienes problemas Si pero tengo vida Tienes deudas Si tengo deudas Pero tengo vida Aleluya Diga que está suelo de menos Tengo vida Aleluya Es la vida de Jesús Es la vida de Jesús Diga conmigo Tengo la vida de Jesús Es la vida O la clase De vida De Jesús La que yo poseo Ahora No es cualquier tipo de vida Es la vida Que Él Me dio A mí Y esa vida No es la vida Del mundo Es la vida De Jesús No es la vida Que el mundo ofrece Es la vida Que Jesús Te da Y son cosas Totalmente Diferente Él me dio Vida Dice Y os dio vida A vosotros Cuando yo entiendo Lo que me dio Lo que me dio Mi Señor Jesús No permito Que ningún problema Me frustre Que ninguna Noticia Me entristezca Porque me dio Y cuando usted Tiene vida La vida No es negociable La tengo Y punto Y es la misma Vida O la misma Clase de vida De Dios Ey Es la misma Clase de vida De Jesús Antes cuando usted No tenía Cristo Vivía La vida De los hombres Pero La vida Que ahora vivo La vivo Como Por la fe En quien En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Eso indica Entonces Que la vida Que yo tengo No es la clase De vida Que el mundo Tiene El mundo No tiene vida Tú y yo Si tenemos vida Andar en el carro Último modelo Eso no es vida Eso es andar En un carro nuevo Estás en una piscina Tirado Flotando Esto es vida Eso es Vagancia Yo tengo Vida de Cristo En mí ¿Cuántos tienen Vida de Cristo? ¿Cuántos tienen La vida de Cristo? Aleluya ¿Venga? Ayúl ¿Cuántos venden? Gracias por ver el video